¿Qué tal gente de Atomics? Ya es viernes, así que vamos con esto que es Atomics News. Persona 5 logra una marca que pocos creían posible. Además de ser uno de los títulos mejor calificados los últimos años en PlayStation, la entrega más reciente en la saga Persona ya celebra 2 millones de copias vendidas. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de Atlus USA en Twitter, en donde se publicó el arte oficial del juego acompañado de un mensaje de agradecimiento por la cifra alcanzada. Esto marca un claro avance respecto al último número que conocíamos de Persona 5, el cual era de 1.8 millones de copias distribuidas en todo el mundo durante el mes de agosto. Atlus ha ganado terreno los últimos años en nuestra región y, por supuesto, se lo debemos a su trabajo de localización con títulos físicos y digitales. Pues la neta que chido porque los fans tuvieron que esperar casi una década por el título, así que cool. Atención cazadores, ya hay fecha para la beta de Monster Hunter World. Capcom ha anunciado los horarios de la beta de Monster Hunter World. El primer periodo de prueba se realizará el 9 de diciembre, mientras que el segundo tendrá lugar el 12 de diciembre. El anuncio llega desde su cuento oficial del juego en Twitter. Su mensaje se publicó junto con una imagen que nos muestra los horarios de la beta en ambos días. Todo iniciará a las 11 a.m. horario central. Recuerda que la beta de Monster Hunter World estará disponible en PlayStation 4 y requerirá de una suscripción al servicio Plus. Pues en la beta descubriremos si será o no uno de los éxitos del 2018. Y como ya muchos sospechaban y lo veíamos venir, confirma la tercera temporada de Stringer Things. Y si ustedes son fans de las series de ciencia ficción, tenemos buenas noticias, ya que Stringer Things tendrá una tercera temporada. Tristemente no tenemos detalle alguno de su estreno en Netflix. No podemos negar la popularidad de la serie que, de acuerdo con Nielsen, tuvo una audiencia de 15.8 millones de espectadores tan solo de su primer episodio en la segunda temporada. Este análisis también revela que 361.000 suscriptores observaron la temporada completa en las 24 horas posteriores a su debut. ¿Ustedes han seguido esta serie? ¿Qué esperan en la tercera temporada? Pues ojalá en la próxima temporada por fin este pobre brother consiga una buena Lili. DC Comics sigue haciendo su luchita en el cine y prepara una nueva película de Harley Quinn. Después del éxito en taquilla de Suicide Squad, parece que Warner Bros. y DC Comics no quieren bajarse del barco de Harley Quinn. Hasta el momento tenemos conocimiento de varias de sus participaciones en otras películas y hasta series animadas, pero la actriz que da vida al personaje, Margot Robbie, asegura que las compañías ya tienen otro proyecto en el horno. En una entrevista, Robbie confirmó que Warner Bros. y DC Comics ya están preparando un proyecto completamente diferente para el personaje que le da vida. Según su declaración, no se trata de nada de lo que hemos escuchado hasta el momento, es decir, su participación en la serie animada, la secuela de Suicide Squad, entre otras. Así que ya saben, mis únicas y diferentes van a poder volver a sacar su disfraz. Y la versión de Xbox One de PUBG no va a ser mejor que la de PC. El nominado Mejor Juego del Año de los Game Awards, Players Unknowns Battlegrounds, mejor conocido como PUBG, llegará al Xbox One el próximo 12 de diciembre. Sin embargo, y a pesar del poder de Xbox One X, el título correrá 30 cuadros por segundo sin importar cuál de los 3 Xbox One tengas. Brendan Green, creador de PUBG, declaró, siempre estamos puliendo el juego y explorando otras opciones para incrementar la tasa de cuadros por segundo, pero ya que se trata de un juego en desarrollo, no podemos confirmar más sobre esto. PUBG ya se coloca como el juego más vendido del año con 21 millones de copias y ya se planea lanzar una versión para móviles. Recuerden que la versión de Xbox One también es un Early Access, por lo que no va a ser el juego completo. ¿Ni en juego del año? Ni en juego del año, por supuesto, güey. Ya están informados con lo más importante del día de hoy, no olviden darle like al video, suscribirse al canal, yo soy Mariana y nos vemos.